Bueno, Argentina Secreta. ¿Cómo le va? Ay, me quedé pensando, mal de amores, está triste, no es correspondido. Es una mentira, era como para romper el hielo, como para charlar de algo. No, no, no puede ser, con esas cosas, qué feo, con esas cosas no se puede. Mire, si yo voy a tener mal de amores. No, claro. Si nunca estuve a amores. ¿Y dónde quiere? Claro, no me dan bolilla ni nadie. Me deja de llorar, dale, vamos a la Argentina Secreta, dale, 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 dale. Deme un momento, déme un momento, así me repongo de esta situación que la verdad que era inesperada. Bueno, vamos con la Argentina Secreta. Una cosa rara vamos a contar hoy de la historia de la Argentina Secreta, que por supuesto, por su rareza, no es de las más conocidas. Pero se la vamos a contar nosotros y tiene que ver con un virrey en donde le salían hormigas de la cabeza. Mire si será rara la historia que le voy a contar hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este hombre que estamos viendo ahí tan elegantemente vestido para la época, se llamaba Pedro Melo de Portugal y Vilena, que fue el quinto virrey del Río de la Plata y murió en lo que luego sería la República Oriental de Uruguay, ¿no? A finales del siglo XVIII. Bueno, las alternativas que rodearon el sitio de enterramiento de este hombre, de don Pedro Melo de Portugal y Vilena, que fue el quinto rey del Río de la Plata, el virrey este visitaba con frecuencia un convento de unas monjas capuchinas que estaba anexo a esta parroquia que estamos viendo que era la de San Juan y en una ocasión, a través del torno, o sea, del lugar en donde las personas se podían hablar, una monja llamada Sor María Clara, que tenía fama de profetiza, atento con esto, le dijo, señor, mándese vuestra merced sepultar aquí, porque sus monjas se han de acordar de encomendarlo a Dios todos los días. ¡Buah! Bueno. Fue un comentario, pero claro, viniendo a esta mujer que aparentemente tenía visiones proféticas, tenía un color especial, ¿no? Al parecer el virrey quedó impactado y las religiosas se enteraron, el resto, y le dijeron a la pitoniza, venga para acá, que tiene que andar hablando usted estas cosas. Bueno, dijo ella, fue un momento de inspiración. Bueno, no. ¿Habría sido esta Sor María Clara acometida realmente por una inspiración profética? Se pregunta el autor de este libro, porque es un libro. O se trata de una escena profética y mire para qué. Para obtener como voluntad póstuma al virrey la custodia de sus restos. ¿Y cuál era la ventaja de tener a un virrey sepultado en ese lugar? Porque en los conventos y en las iglesias de aquella época, la posesión de sepulcros de figuras encumbradas, implicaba la percepción de limosna, derivada de los oficios celebrados por el alma del difunto que allí yacía. Entonces, queda la duda si Sor María Clara tuvo realmente una visión profética o si dijo, si este hombre lo enterramos acá, nos va a traer un poco de moneda. Bueno, poco después de haber visitado la Banda Oriental, Don Pedro se sintió enfermo de muerte y recordó los dichos de esta pitoniza. Entonces, mandó a ser enterrado en la iglesia de San Juan, dando cumplimiento así al vaticinio. Murió en Villa del Pando el 15 de abril de 1797 y sus restos fueron traídos a Buenos Aires y sepultados una semana después con pompa fúnebre, bueno, cerca del altar mayor, junto a la reja del coro de las religiosas, que recién veíamos la tumba. Pero, ¿por qué las hormigas? Sí, eso. Bueno, la cuestión es que el excelentísimo señor Don Pedro de Melo de Portugal y Vilena, así decía la lápida, fue enterrado y murió en Montevideo el 15 de abril de 1797. Bueno, se le dio sepultura con un uniforme y un sable, bueno, todo el protocolo que tenían en aquella época. En 1870, una plaga de hormigas negras invade el templo. Entonces se trajo a gente especializada para encontrar el nido de las hormigas. Bueno, empezaron a romper el piso y ¿a dónde estaba el nido de las hormigas? Ay, no. En la cabeza del virrey. No, 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 no. Por eso le pusieron de pseudónimo el virrey hormiga. Bueno, la verdad que uno debería imaginar que habrán agarrado la cabeza del virrey y la sacudieron así para que salgan todas las hormigas. Digo. No, no, no se me ocurre otra. Ay, pero qué horror. Bueno, no se me ocurre otra manera de ver cómo estaban las hormigas ahí. La cuestión es que ahí fue donde encontraron el nido, siguiendo el rastro de las hormigas, se levantó el soldado por orden del capellán y así llegaron hasta la tumba del virrey y dentro del cráneo fue hallada una nutrida colonia de hormigas de este hombre. Bueno, el espadín fue retirado, bueno, de los demás ya viene a la anécdota. Pero bueno, de este episodio, hormiguicida deriva el nombre de el virrey hormiga a don Pedro de Melo y Vilena. No se habrá imaginado nunca que este hombre iba a tener un nido de hormigas en su cabeza. Ay, no, qué espanto. Deme. Bueno, espero que esté bien y lo encuentre un ratito. Bueno, me voy a reponer ahora, voy a ver si este... Bueno, no voy a entrar en detalles. Después nos vemos. Vale, pausa.